Gracias, señor presidente. Señorías, escasísimos miembros del Gobierno de España que no han tenido a bien venir a la Cámara a presentar sus argumentos para sacar este proyecto de ley hacia adelante. Espero que, al menos, estén atentos al debate y lo escuchen hoy. Señorías, estamos aquí para decidir si el pueblo decide. Señorías, por favor, guarden silencio. Hoy estamos aquí para decidir si nos guiamos por un mandato medieval o por la soberanía popular. Hoy estamos aquí para debatir si el pueblo soberano tiene derecho a ser escuchado en un momento trascendental para la historia de nuestro país. Hoy estamos aquí para decidir si las Cortes son solo notarias de un acto administrativo o si las Cortes devuelven al pueblo la soberanía y el derecho a decidir la forma de Estado para un buen Gobierno. En España, bipartidismo y monarquía son las dos caras de la misma moneda y ambas se encuentran en una profunda crisis fruto del agotamiento del modelo de la transición. La semana pasada, mi compañero Cayo Lara intervino en nombre de la izquierda plural para defender nuestra posición. Consulta a la ciudadanía sobre la forma de Estado, monarquía o república y apertura de un proceso constituyente. Cayo pertenece a esa generación que desde su juventud asumió con ilusión los retos cívicos, los retos públicos, a los que llamaba la construcción de la democracia en este país. Cayo pudo votar la Constitución de 1978 y lo hizo tal y como su partido le pedía. A favor. Un sí porque sabía de las renuncias para que la democracia saliera adelante. Cayo representa también a unos padres que creyeron que la democracia permitiría que sus hijos vivieran mejor que ellos, que podrían estudiar y evitar así el paro y la emigración. En la España de hoy esas expectativas han sido frustradas y se está esta indignación mostrando mediante la movilización, el conflicto social y la conciencia política hasta el punto de que el régimen monárquico bipartidista se encuentra contra las cuerdas y por eso también estamos hoy aquí. Se habla mucho en estos días de la transición y de la concordia. Se deslegitima nuestra propuesta de consulta democrática con referencias más o menos veladas al caos y a la incertidumbre. O Felipe VI nos dice o el caos. Mal bagaje de partidas, señorías, para afrontar un debate democrático. Porque incertidumbre en España, señorías, quien la tiene la mayor de las incertidumbres, son las familias que no saben cómo van a llegar a fin de mes. Concordia, la palabra mágica de la transición. Se refería Mariano Rajoy hace poco en el obituario que escribió a Adolfo Suárez de nuevo a esta palabra. La retórica habitual, señorías, repetida hasta la saciedad. Reconciliación de los españoles, unidad más allá de diferencia ideológica, cerrar heridas, borrar cicatrices. La concordia, decía el presidente, como entendimiento perdurable y fecundo entre diferentes para satisfacción de la mayoría. Y me parece bien la definición. Pero, ¿qué satisfacción? ¿De qué mayoría se habla? Señorías, no hay concordia desde la negación del conflicto. No hay concordia con seis millones de parados. No hay concordia con trece millones de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social. No hay concordia sin la seguridad de una pensión justa. No hay concordia con miles de jóvenes abandonando su casa, su gente, su familia, su país, haciendo el mismo camino de sus padres, esta vez, eso sí, con un título debajo del brazo. No hay concordia cuando el patrón te puede echar cuando quiera del trabajo. No hay concordia cuando se trabajan tantas horas y se cobra una miseria. No hay concordia cuando no se aseguran la salud y la educación como servicios públicos universales. No hay concordia cuando las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda, como trabajadoras de segunda, eso sí, como siervas de primera. No hay concordia cuando se expulsa a la gente de sus casas y hay tantas casas sin gente, con un drama social que conculca los derechos humanos, sociales y constitucionales. 50.000 viviendas ha quedado la banca por impago de la hipoteca durante el año 2013. No hay concordia, señorías, cuando el dinero público se dedica a salvar los negocios bancarios de los amiguetes, mientras que dos millones de hogares permanecen con todos los miembros de su familia en paro. No hay concordia cuando por participar en una huelga general te condenan a tres años de cárcel y te obligan a entrar en prisión, mientras los corruptos se pasean a sus anchas por los consejos de administración del IBEX 35. Y quiero denunciar aquí hoy la caza de brujas que se está dando contra el movimiento obrero organizado. Quiero hablar hoy aquí de Carlos y de Carmen, de Ana y de Tamara, condenados los cuatro a tres años de prisión, obligados a entrar en la cárcel. Van a solicitar el indulto. Y les pido, señores del Gobierno, que por favor atiendan esa solicitud. Porque si no, entenderemos que este gesto, la entrada en prisión de sindicalistas, que lo único que han hecho ha sido participar en piquetes informativos durante la huelga general, en defensa de... Si es mucho mejor indultar a un guardia civil que graba acoso sexual, pero que como es hijo de un concejal del Partido Popular, sí se le indulta por parte del Gobierno. Eso sí, indulto o entenderemos esto como un momento fundacional del nuevo régimen en España. Una llamada de atención al movimiento obrero. Un aviso para que se desate con la nueva reforma del Código Penal una caza de brujas contra el pueblo trabajador. Y entenderemos, señorías, que en España vuelve a haber presos políticos. La monarquía, el símbolo de la unidad de la nación por encima de fronteras y de clases, se ha convertido en el símbolo de la unidad de intereses de la oligarquía económica y financiera con el poder político. La monarquía, la de los silencios en torno a la corrupción del Yernur Nangarín y la corrupción en general. La corona de la concordia, que se ha convertido en el mejor intermediario de las empresas de Libes 35 en todo el mundo, incluyendo a países reconocidos ampliamente en la defensa de los derechos humanos, como son las monarquías del Golfo Pérsico, el Reino de Marruecos o Guinea Ecuatorial. El monarca que se ha convertido en garante de la disciplina atlántica que permite que haya bases militares de potencias extranjeras en nuestro país. Juan Carlos de Borbón se ha visto obligado a adhicar. Y a partir de pasado mañana, señorías, vamos a tener las promesas de regeneración del país. Y antes de que lleguen esas promesas, yo me atrevo a hacerles una propuesta. Que el ciudadano Juan Carlos de Borbón declare su patrimonio ante sus compatriotas. Que nos saque de dudas. Que nos explique cómo es posible que se tenga un patrimonio de 1.800 millones de euros con un salario de 300.000 euros al año. Que nos informe de sus propiedades inmobiliarias, de sus adquisiciones de obras de arte, de sus inversiones en bolsa. Que realice un acto de transparencia que nos permita abandonar el debate sobre su aforamiento. ¿A qué tanto miedo sobre el aforamiento del ciudadano Juan Carlos de Borbón? El pasado miércoles asistimos en el Congreso a un interesantísimo debate. Y la verdad es que algunos nos quedamos ojipláticos cuando el portavoz del Partido Popular, señorías, citó nada más y nada menos que a Santiago Carrillo. El portavoz del Partido Popular citaba a Santiago Carrillo y es, bueno, una novedad, sobre todo teniendo en cuenta que es lo que ha dicho la derecha de Santiago Carrillo durante tantos años, ¿verdad? Y hablaba el señor Alonso de la altura de mira y de su capacidad de renuncia por el bien de España. Y, efectivamente, ¿pero a qué renuncian ustedes por el bien de España? ¿Renuncian a las reformas laborales? ¿Renuncian a dar ayudas públicas a la banca? ¿Renuncian a una legislación que permite los desahucios? ¿Renuncian al control de los grandes medios de comunicación? ¿Renuncian a obedecer a la Iglesia para que la mujer elija libremente su maternidad? ¿Renuncian a privatizar las pensiones o la sanidad o la educación? No renuncian a nada. Ustedes van como un bulldozer con su hoja de ruta. Una hoja de ruta que podría haberse visto empantanada por la tozudez real, pero que al final han ganado los que sabían que para seguir mandando había que cambiarlo todo para que nada cambie. La diferencia es que llegamos a la monarquía de Juan Carlos I sabiendo, ilusionados, que cada persona podía hacer un voto. Hoy llegamos a la monarquía de Felipe VI seguros y convencidos de que no es así. Sin embargo, es un euro un voto. Y no se crean que nos molesta que citen a Carrillo. A mí me encanta. Pero ustedes pueden citar a Carrillo las veces que quieran. Las veces que quieran. Solo les voy a pedir una cosa. Cuando citen a Carrillo recuerden que era la máxima figura de un partido plagado de luchadores muertos, de mujeres fusiladas y de jóvenes torturados. Cuando citen a Carrillo recuerden que era el líder de un partido que no abandonó ni un solo instante la defensa de la legalidad republicana. Cuando citen a Carrillo recuerden que representaba a un partido que no cejó durante 40 años de combatir la dictadura franquista. Esa a la que ustedes todavía no han tenido la decencia de condenar con todas las letras. Un partido de hombres y mujeres que se lo jugaron todo. Su familia, su amor, su amistad, absolutamente todo para conseguir que hubiera en España justicia y libertad. No sé dónde estaban ustedes entonces. Por eso estamos sobradamente legitimados para depedir y para exigir más democracia. Los que votaron a favor de la Constitución del 78 lo hicieron porque se hablaba de libertad de expresión, de derecho de huelga, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, la educación y el trabajo, porque hablaban de supeditar la riqueza al bien común, porque hablaba de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, porque hablaba de que todos los españoles y las españolas son linguales ante la ley. Y también el ruido de estables y la amenaza del golpe de Estado. ¿Se acuerdan? Es un clásico del constitucionalismo tratar de blindar las constituciones frente a las reformas populistas, entre comillas. Pero fue Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, el que dijo que había que cambiar las máximas leyes soberanas en nombre del pueblo soberano, en nombre del poder soberano de las generaciones históricas. Hoy, un 63% del censo electoral no tuvo ocasión de votar la Constitución del 78. Yo tenía un año cuando el dictador murió. Yo tenía tres años cuando 100.000 personas salieron con un silencio atronador a despedir a los abogados asesinados por el fascismo en Atocha 55. Tres años. Yo tenía cuatro años cuando mis padres me llevaron de la mano a votar la Constitución y votaron, como tantos otros y tantas otras, a favor de la Constitución. No somos, no es el pueblo el que ha roto el pacto constitucional. Porque constatamos que las renuncias que entonces hicimos muchos no han servido para hacer valer los aspectos civiles, sociales y económicos y laborales de la Constitución del 78. Y si algo ha roto ese consenso constitucional fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, que se hizo en el año 2011. Una reforma que consagra el dogmatismo neoliberal y lo eleva a ley. Y una reforma que debería de avergonzar a sus promotores, sobre todo cuando pronuncian la palabra consenso. Por eso, la alternativa republicana para nosotros, señorías, no consiste solamente en elegir a la jefatura del Estado. Consiste en construir desde el Poder Popular una alternativa democrática republicana con un proyecto de país que garantice pan, trabajo y techo al conjunto de la ciudadanía y de la mayoría social trabajadora de este país. Venimos hoy aquí a demandar un acuerdo. Que el rey adique, pero que el rey adique en el pueblo. Es la hora de la democracia. Es la hora de que el pueblo decida su futuro. Los voceros del régimen siguen utilizando el miedo al enfrentamiento entre españoles para desdeñar las aspiraciones democráticas de una parte cada vez mayor de la población. El miedo al conflicto inoculado durante 40 años de franquismo y utilizado en la transición para construir consenso ya no vale hoy, señorías. Los hijos y las hijas de los que hicieron la transición ya no tenemos miedo. Y vamos a seguir hablando. Hoy se aprueba esta ley y no se le da la palabra al pueblo para que decida cuál es su modelo de Estado. Tendremos próximas citas por las urnas. Tendremos las elecciones municipales de 2015 que van a ser las más políticas de la historia desde 1979. Y no solamente porque la reforma local ha dejado sin financiación y sin competencia a los ayuntamientos, sino porque la situación política y social del país nos exige dar a la cita electoral del próximo mayo de 2015 un carácter constituyente. Con un precioso antecedente en la historia de España. Las elecciones del 12 de abril de 1931 también fueron municipales. El 2 de junio se manifestó alegre el pueblo que reclama el derecho a decidir el modelo de Estado, que reclama un referéndum para elegir entre monarquía y república y la apertura de un proceso constituyente en nuestro país. Señorías, la transición terminó el 2 de junio. Ese día, los nietos enterramos para siempre el silencio, el miedo y el dolor que 40 años de dictadura inocularon en este país. Señorías, el silencio de la transición se ha roto para siempre. Gracias. Muchas gracias, senador Mariscal. La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la senadora...